Y señores, Pipe Bueno boleteó a Marbel y mostró su cuerpo real sin filtros. Desde hace unos días, los dos cantantes han hecho varias publicaciones juntos. Esto porque dentro de algunos días realizaron un concierto virtual para sus seguidores. Además, durante esta semana, Pipe grabó detrás de cámaras mostrando algunos preparativos. Fue entonces cuando mostró a la cantante y aseguró a manera de chiste que tenía un filtro y por eso se veía tan perfecta. No obstante, después afirmó que Marbel realmente es bella y no necesita filtros ni ediciones, pues tiene un cuerpazo. Las graciosas imágenes las podrá ver en este video. Señores, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Los invito además para que nos sigan a través de las redes sociales y comenten. Por supuesto, estamos en Instagram, YouTube y Facebook como MarTV, el medio de comunicación más importante de Latinoamérica. Muchos besitos. Sígueme para que estés enterado de todas las noticias que hacen tendencia. Además, deja tu nombre para saludarte en el siguiente video. Besos. Gracias. Gracias. Gracias.